¡Hola people! Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a poner una serie de imágenes que ya han salido del parche que van a poner y según me han mandado una captura Arena of Valor, dentro de poquito, el día, vamos a ver, el día 24 de este mes, o sea que quedan 11 días nada más. Bueno, esto es lo que me han mandado, ya veis que me equivoqué con Florentino que decía que era el 18, que es cuando la información que nos habían dado y finalmente salió el 11, así que bueno, dejámoslo un poco entre comillas por si acaso, no, siempre me gusta recargar esto por si acaso, pero bueno, en teoría esta es la fecha que me mandaron. Bueno, es un vídeo que ya hice un pequeño adelanto con el tema de los ítems de jungla que subían a nivel 30, pero aquí tenemos un par de cosillas más, gracias a este gran youtuber que bueno, justo se leó en el último vídeo, Flickr, lo tenéis ahí, y nada, vamos a ver las novedades que nos trae el nuevo parche, sobre todo son cambios visuales, aunque también habrá cambio de héroes, pero como está solo en la página oficial de Arena of Valor en Taiwán o en China por ahí, no se entiende muy bien, el traductor no lo hace bien, entonces prefiero esperar a que salga en inglés. Bueno, esta es la primera imagen que va a cambiar, que es la de Marja, y bueno, van a cambiar los ítems. Básicamente lo que hacen, como veis, es cambiar el aura que ponen alrededor, que sinceramente, no sé por qué lo hacen, no creo que tenga mucho sentido, no sé si es para que se vea mejor, a lo mejor en teléfonos que tienen mejor, peor resolución, o algo por el estilo, pero no sé, me llaman la atención, a mí este efecto lo pongo mucho en las letras yo, y creo que queda chulo, no sé muy bien por qué lo quitan. Bueno, pues eso, van a cambiar estos bordes que veis aquí, y los van a quitar básicamente en estos ítems que veis. Son todos iguales. Ahí pone el cambio de imagen de Marja, pero en el vídeo que habíamos hecho, se veía más héroes, por ejemplo, Crest, no sé si lo pondrán aquí o no. Vale, ojo a esto, esto es interesantísimo, porque esto va a atraer... Esto ya, o sea, sabéis que cuando empiezas una partida muchas veces ya te cabreas ya con los picks, ¿no? De tres magos, tres ACs, pero ahora imaginaos que aparte de que haya cuatro magos en el mismo equipo, ahora vas a poder ver cómo juega esa persona con ese héroe. Lo veis ahí en pantalla, seleccionándolo, pues supongo que vendrán victorias o partidas jugadas, algo por el estilo. O sea, que va a estar muy, muy, muy interesante. Lo comenté el otro día en el directo de Facebook y la gente estaba flipando, en plan, ¿será cierto eso? Y ahí lo tenéis, una partida, 11 partidas, no sé muy bien lo que significa, pero ya os digo, está en chino o Taiwán, bueno, un idioma así y tal, y no se entiende, pero ahí la tenéis. Interesante esto, ¿eh? Bueno, la siguiente parte que enseña es un cambio de minions, lo pone aquí, minions get the war, y no sé si es porque son azules, es que ahora no lo recuerdo, si los rojos son los que tienen tipo cañón los primeros, no lo sé, pero bueno, si hay es un cambio de minions, que tampoco es algo de mucho. Bien, y lo importante de todo es esto de aquí, tenemos imágenes ya de gente con el ítem en nivel 30, y fijaos, por ejemplo, la velocidad de movimiento de estas telanas, que va sin los guantes, ¿vale? Los que dan ataque speed todo el tiempo, fijaos la velocidad de ataque que tiene con el ítem de jungla nivel 29, o sea, en early, como lo bajan, va a... tiene menos velocidad de movimiento al principio, o sea, si comparas nivel 15 de jungla con nivel 15 nuevo, va a ser peor, pero ya cuando sea nivel 30, supera, ¿no? Los junglas van a estar bastante más fuertes después en late, eso viene bien. Y nada, esta es con la primera habilidad, que yo creo que es la que menos va a notar esto, porque sí, el daño de ataque sube, pero realmente la pasiva que tiene no aporta mucho más, yo creo que la de arquero va a salir muy beneficiada. Y ahora nos va a enseñar la de mago también, que es algo por el estilo, simplemente que después de la habilidad, el siguiente golpe básico hace más daño. Y es realmente a nivel 14, con todos los ítems, mata a los bichos de dos golpes, ¿no? Pero... pero ahí lo tenemos. Y ya para acabar, también va a cambiar un poco lo que es la interfaz, en el momento que acabemos la partida, para los mvps, va a cambiar la imagen... Bueno, mvps o no sé si es el propio jugador, ¿vale? Pero va a cambiar la imagen, lo vemos aquí en pantalla ahora mismo. Vale, aquí lo tenemos, es este de aquí, vale, pone ahí el oro, el daño que hiciste y tal, la información es la misma de antes, y ponen ahí a la telana. ¿Se podrá bailar o algo así? Pues no lo sé. A lo mejor van a intentar implementar un poquito más. Bueno, cuando acaba la partida, vemos esta primera imagen, MVP, con los stats de cada uno, muy por encima. Y después, cuando le damos al botón del centro, ya cambia al menú habitual, donde vienen las kills, asistencias de cada uno, y todo este temario. Así que nada, estas son las primeras imágenes que vemos del parche 19 que van a poner. Llevo tres días buscando información en internet, para ver si os lo podía traer más en profundidad este vídeo. Pero aún no ha salido nada, ni en Samurai Games, ni nada por el estilo. Así que eso, en el momento que ya tenga todo el parche completo, subiré el vídeo, esto no sé cómo lo titularé, en plan primeras imágenes del parche o algo así. Y eso, lo subiré. El martes subiré la partida con la que subí a Diamante, que es muy divertida, va a estar muy bien. Y el jueves subiré el tema de los héroes de Tier List, cómo funcionan, cuándo van mejor y todo el tema, como siempre la saga, esta minisaga que tenemos. Tengo idea también de una cosa que me gustaría preguntaros, y es el mejor héroe para ganar estrellas, según cada línea. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, pues, Jungla, Killen. Pues jugar una partida con Killen, pero yo no la hablo. O sea, simplemente le pongo la partida y después yo la hablo por encima. Una vez la juegue, la hablo y la comento, ¿no? Y así, pues, miramos cuál es el mejor héroe por cada línea y eso, saber qué os parece la idea. Porque siempre son gameplays yo jugando en ese momento y a lo mejor esto aporta un granito de arena. Así que nada más, chavales, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os hubiese gustado. Suscribíos para más a Renov Valor y darle like si es así. Nos vemos, gente. Un saludiño. ¡Suscríbete!